DJ Marcos Todos están pendientes a ti, pero tu puesta pa' mi Haciendo que me odien mas, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tu eres mía, mía, tu sabes que eres mía, mía Tu misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tu eres mía, mía, tu sabes que eres mía, mía Tu misma lo decías, cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral, quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar, contigo me sube el ojalá Te toco y hasta el mundo deja de ir Y ahora a nosotros ni la muerte nos van a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tu eres mía, mía Tu sabes que eres mía, mía Tu misma lo decías, cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tu eres mía, mía Tu sabes que eres mía, mía Tu misma lo decías, cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo, pero no santo A tu bobo con la Ford y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo, pero no santo A tu bobo con la Ford y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tu eres mía, te la hay El lleno favorito de tu mai El caco que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile a tu bobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tu eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no decime a mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Yo sí quiero comerte Obvio Va a ver la bella sin telescopio Lleva tiempo encerra Y cacho anda como Tokio Yo que tú cambio de novio Y a ti que te sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Dos bellas pa' matar las misiones No sé si ser to' títulos creepy Yo quiero que seas mi corner Baja pa' acá si te cocino De luna y lluna, botella de vino Vete salvaje, yo soy tu bambino Le gustan los manotes Pa' que le compren valentino Uh, y conmigo se le dio La vi en cuatro y le diré si es adiós La malla es una santa, no sé quién salió Como vino le impresiona porque ya la vio Ey, y sabe que pesca Conmigo no se afila pa' la discoteca Con la amiga se confiesa conmigo que pesca Eh, eh, pero no le cuente Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Me siento encima de mí Cuando te hago venir, venir, venir Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente No, nunca, baby Perdona la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle Sabes que yo tengo la ruta Parcerita como Karol G Pero le gusta más liante a los real G Se lo mete y le da play como un DVD De su casa no sale como el diario de Didi Hace calor pero yo soy un fresco Yo te quiero abrir como un teto Compré los condones en el puerto Se moja y me monto como un yeco Cabrones de la su espacio Se los ricas que se venden pa' el Ignacio A mí me encantan los tatuajes en tu brazo Vas pa' casa que yo te lleno el tanque de gaso Entra y sale, to' los males Estorpa el tiempo y los anormales Don cuando decía dale En el carro se empañan to' los cristales Entra y sale, to' los males Estorpa el tiempo y los anormales Baby hasta dos me decía Dale más Tu roquetito puente a los timbalets Si no quiere amor te dice eso Te lleno la espalda de besos, sí Un poquito de aderezo Si quieres bajar el queso Dime no más ¡Épico! Salta al medio, ¿ok? Suena Me dijeron que te acabas de dejar Que el mojo que él te engañó Que ya no crece en el amor Que anda a sueltar igual que yo No sé Pero la noche está pa' desquitarnos Otro chapa a morarnos Suena Que yo también quiero ver Vacilar Trae a todas tus amigas Que yo las voy a poner A fumar DJ White Girls Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella es fácil y vive en la oda No está lista por un trajecito blanco en la roda Puede perrear con uno como se lo ve la sola Batea patimiento siempre bota en la oda Pum pum me aprueba a ver que el cuerpo se te va a caer La orden de cateo la mano contra la pared Pa' darle pa' el piso no pide permiso Si esta soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no cree en el sentimiento Ni un 14 de febrero Ella lo que quiere es joder Vacilar Solita pa' romperle el disco Ella lo que quiere es joder Vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Ey Si la ves en la disco con la tela no te asustes Puesta pa'l problema Si es que no la busques Déjala volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Ey Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Se aplastiva nunca quieta Todas las mañas son violetas El corazón no tiene dieta Ey Pa' que ningún cabrón se meta Se dejó en ti otra vez Papicho todas las llamadas Hay to' los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo next La nena está haciendo más tickets que el ex Ey Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos mami en él hasta el party Ponte pa'l problema ven dale déjate ver Loca que empezamos lo matamos en el motel Yo estoy suelto por ahí Yo estoy suelto por acá Yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice Javier Soltó el corazón sacó a pasear la muerdad Ella es lo que quiere joder Vacilar Solita pa' romper la disco Ella es lo que quiere joder Vacilar Dale hasta abajo, pata abajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Ella está soltera Con sus amigas revueltas 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 Ella está soltera Con sus amigas Con sus amigas Con sus amigas Nunca se deja ver Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Javier lo que quiere es pescar Esta puerta pa' bellaquear Yo no la paro Y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Ella en mi cama Se volvió un vicio como la 512 Me la come entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vera Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio como la 512 Me la come entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vera Pa' que ella siga Eh Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje Cuando se avita es por Tiene el puri aquí El perú solo pa' anti amor Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea' Eh Un par de psycho estoquea' No breguen la calle Pero está vaquea' La baby está muy dura Pa' mi que está vaquea' Eh Se lo metí en cuatro Y en todito la pose Eh Me la come entera Nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera Siempre a la vera Pa' que ella siga Eh Eh S eh Ella en mi cama Se volvió mio como la 512 Me la come entera Y nadie se entera Y casi me la come entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vera Pa' que ella siga Pa' que ella siga Sigue Llaman pa' que yo la prevení Cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se recibe yo a la desvestir La desvestir ¿Dónde dicen no? 를 del education Cuando quiere bailar, el demo la sota, ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di En todas las voces, preguntan y dicen no La contacto tiene goce, y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe, se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Aportarse mal pa' sentirse bien, no quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un cake, siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces miente también Apaga las notificaciones en el cel, no tiene lo suyo pero quiere joder Y yo le di por el expreso, ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso, si la ves no la ves de eso Que se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga Si esa es la que no me conoce, pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos Los dos, pensaba que te había olvidado Justo cuando creía que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Despiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West, bebé Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca disparo Como olvidar la bella que era en el carro Que aquí yo solo pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos Los dos, ey, ey Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero ya va un par de cerveza Y me acordé de como tú me besas De todos los porcos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai nos llegó a coger Tú brincando mojadita, sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó, pues me fui Yo mismo me río de mí ¿Por qué? Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Eh, pero te soñé despierto Eh, hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto DJ Marcos Y yo pensaba que te había olvidado No. Save, no. Pero tú no puedes conseguir Pero tú no puedes conseguir